El rey Felipe VI ha recibido en Zarzuela al presidente de la Junta de Castilla y León. La primera reunión oficial del presidente de la Junta tras tomar posesión de su cargo hace justo una semana. Muy buenas tardes. Ha sido un encuentro rápido en el que, como es habitual, no ha habido declaraciones ni antes ni después. Eduardo Martínez, Madrid. ¿Sabemos algo más de esa reunión? Pues de momento no ha trascendido nada del contenido de esa audiencia real y estamos a la espera de que la Junta de Castilla y León emita, como está previsto, una nota de prensa con ese contenido. Aunque lo habitual en estas audiencias reales con presidentes autonómicos es que Alfonso Fernando Mañueco le haya transmitido al rey los retos que tiene por delante Castilla y León. Y también su proyecto para esta legislatura, esta ronda de contactos, es habitual de Felipe VI con los nuevos presidentes autonómicos. La propuesta del PP para designar a Maroto como senador autonómico por Castilla y León sorprende. Desde el partido cierran filas y la oposición respeta con ironía esta elección. El único requisito es estar empadronado y Maroto lo está en una casa de Segovia. La primera medida que han adoptado es empadronar a un alto cargo del Partido Popular en Segovia, en un pueblo de Segovia parece ser, para colocarle como senador autonómico. A todos los efectos, Javier Maroto, aunque le pese a algunos, es ciudadano de Castilla y León. La situación del campo apremia a tomar medidas por la sequía y por los topillos. Después de dos días de tomar posesión de su cargo, el consejero de Agricultura ha convocado al Consejo Regional Agrario. Ruth García, ¿se ha acordado alguna medida concreta? Pues en lo referente a la sequía, el consejero ha planteado una línea de préstamos similar a la del 2017. El otro tema candente es la plaga de topillos. Jesús Julio Carnero ha autorizado el volteo de tierras, aunque la PAC no lo permite hasta el mes de septiembre. Además, se va a proceder a la limpieza de cunetas en 500 kilómetros de Castilla y León. Unas medidas que las sopas consideran insuficientes. Piden que se actúe con veneno, tal y como se hizo en el año 2007. Disney lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sorprender, esta vez con una versión real del clásico El Rey León. Hoy llega a las pantallas el rugido de Simba, un remake y una proeza técnica que, sin embargo, no tiene la magia de la versión animada. Beyoncé se encarga de poner la voz a la dulce nala. En el ciclo de la vida Y en cuanto al tiempo, prepárense porque llega un fin de semana eminentemente veraneado. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, Nati. Eso es. Vamos a pasar calor el fin de semana y los primeros días de la próxima. Las temperaturas van a subir hoy, se mantendrán mañana, pero es que volverán a subir el domingo y el lunes. Esta tarde se formarán algunas nubes de evolución con posibilidad de chubascos aislados en Soria y el sur de Segovia y Ávila. En el resto, cielos despejados y las máximas rondarán los 35 grados en todas las capitales de provincia.